Elizabeth Rodríguez es madre de Juliana Lisbeth Campo Verde Rodríguez. Es una persona que creció en la ciudad de Zumba, Zamora Chinchipe. Hija de quien en vida fue, Juan Ángel Rodríguez. Y también debo de decir que mi padre se fue con ese vacío, con ese dolor de no saber dónde está Juli, porque los días que yo le llamaba, lo primero que me preguntaba era, ¿sabes algo de Juliana? Me voy a ir y me voy a ir sin saber dónde está mi nieta. Entonces ese dolor, ese vacío, se fue llevando mi papi. Y me duele mucho decir esto porque yo le llamaba a mi papá y lo primero que me preguntaba era de que si ya saben o ya saben algo de Juli. Entonces lo que yo les pido a toda la ciudadanía chinchipense que me apoyen, que en las redes sociales estoy como Elizabeth Rodríguez, que me sigan, que me den un like, que me compartan porque necesito que todo el mundo conozca que Juliana es una, a Juliana la desaparecieron, a Juliana no desapareció sola como trata de hacer ver el Estado. Entonces yo les pido que sigan, hay muchas personas que me siguen en el Facebook y yo les pido que sigan compartiendo la foto de mi hija que está desaparecida hasta que me apoyen, que me den esas fuerzas todo este mes que viene, esas fuerzas para seguir, para que se logre a tener parte de justicia.